Es para mí y para nosotros, funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación, un honor poder estar presente hoy aquí en esta Comisión Bicameral para poder referirnos una vez más a esta obra tan trascendente para los argentinos como es la sanción de un nuevo Código Civil y Comercial y a diversos aspectos que se han analizado en este tiempo, que quizás se puedan regular por leyes especiales que no están contenidas en el proyecto de Código Civil y Comercial. Queremos además ratificar nuestra opinión absolutamente favorable a que el país tenga un nuevo Código Civil y Comercial unificado que reemplace las nobles obras que hace más de un siglo realizaron Vélez Arfield y Acevedo y que contribuyeron de una manera muy trascendente, enorme diría, al desarrollo de la Nación Argentina. La magnitud de dichas obras hace que incluso que muchos hoy, especialmente los académicos, vean la necesidad incluso de mantener los códigos tradicionales de Vélez y de Acevedo sin modificar. Aunque obviamente existe una opinión, no digo generalizada, pero sí mayoritaria en cuanto a avanzar en la sanción de un nuevo Código Civil y Comercial y de un nuevo ordenamiento jurídico complementario. Hay tres aspectos que consideramos básicos para impulsar este nuevo Código Civil y Comercial unificado. En primer lugar, el nuevo ordenamiento jurídico institucional de la Argentina que se adoptó en 1994 con la reforma de la Constitución y además la incorporación de los tratados internacionales. Ese es el elemento principal, el disparador principal de adecuar un nuevo Código a una Constitución nueva. En segundo término, los profundos cambios sociales y culturales que han venido modificando a nuestra sociedad en las últimas décadas y que han generado una aceleración de los cambios muy vertiginosos. Y en tercer lugar, también algo que quizás no se ha debatido mucho, pero es la necesidad de contar con normas de fácil acceso a la población. Y si uno ve este Código, está redactado y es una virtud, un valor de una manera muy sencilla que lo puede entender cualquier ciudadano. No se necesita ser abogado para poder entender las materias de este Código Civil y Comercial nuevo. Parafraseando a Hegel que decía de qué valen normas democráticas, si son tan complejas y si son tan altas que el pueblo no puede acceder a ellas. Bueno, acá tenemos una obra muy compleja como un Código Civil y Comercial, pero escrito en un lenguaje sencillo que permite el fácil acceso de la población. Es importante destacar que la obra tiene un alto nivel de legitimidad. La legitimidad que le otorga a este Código derivarse de los nuevos derechos y garantías de la Constitución nueva, de los tratados internacionales, los antecedentes de los 7 intentos de reforma que tuvimos. Las leyes que sancionó este Congreso fueron las que también provocaron este avance en la codificación del Código Civil. Leyes como identidad de género, matrimonio igualitario, los derechos del consumidor, salud mental, están las leyes del Congreso dentro del Código. Como dijimos, la participación, la colaboración de los cuadros técnicos, las miles de propuestas realizadas, las audiencias públicas, le otorgan al Código un valor de legitimidad social muy importante. Y como propuesta nos parece una propuesta moderna, actualizada, progresista. La participación del Código Civil. La participación social muy importante. La participación social muy importante.